Seguimos aquí en el Canal 5, ¿en qué estamos? ¿Vos sentarse? No, si no estoy cansado para nada, a estas alturas del día, con toda la energía. Tenemos rostros nuevos. Rostros nuevos. ¿Cómo está Andrea Escobar? Gusto de saludarla. Muy bien, gracias. ¿Qué es la monitora social de Rostros Nuevos? Sí, de un programa, del programa de apoyo familiar. Perfecto. Y José Carballo, gusto de saludarte, psicólogo. Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Lindo nombre, ¿eh? Sí. Hace algún tiempo atrás estuvimos también acá contando un poco de lo que estamos realizando como fundación acá en la Comuna de Linares. Claro. Y bueno, y también a la par con un nuevo programa que es Centro Diurno, que empezó desde noviembre. Centro Diurno. Centro Diurno. Ya. Bueno, y José después va a contar un poquito... No, José, lo vamos a estrujar aquí. De lo que se trata. Y bueno, y del programa PAFAM, del programa de apoyo familiar, que estamos con nuevas familias de las comunas de Colbún, Linares, Parral y Cauquenes. Estamos también con hartas actividades. Mañana vamos a celebrar el Día de la Madre. Va a estar bueno el Día de la Madre. Excelente. Siempre yo lo espero que es tan lindo, tan emotivo, con tanta fuerza, todo el mundo echa la casa por la ventana. Cuando llegue el padre, hola viejo, ¿cómo estás? Claro. Entonces ahí tenemos un autocuidado para las cuidadoras y también para los cuidadores que también hacen el rol de mamá en algunos casos. Así que ahí estamos, como bien entusiasmados, preparando esta actividad para ellos. Bueno. Bueno, cuéntanos de la actividad, pues, José. Nosotros tenemos una actividad que funciona en el mismo lugar físico donde Andrea con PAFAM, pero es un programa nuevo que se implementó desde noviembre, que se llama Centro Diurno. Y es en el cual... Ahí cambiamos el eje 6 porque si no, José nos va a demandar después. Ya, ahí estamos. Sí, dale. Y bueno, ahí trabajamos un equipo, un equipo donde trabaja una terapeuta ocupacional, yo psicólogo y dos técnicos sociales, en alianza también en coordinación con la trabajadora social que es Daniela Pastenes, que es la directora de la equipo. Y trabajamos con adultos, principalmente en situación de riesgo, vulnerabilidad social, ya que somos una fundación filial del Hogar de Cristo, ¿no? Entonces, trabajamos principalmente con adultos y salud mental en situaciones de vulnerabilidad social. Claro, hay vulnerabilidad física a veces que es evidente, uno la ve. Entonces, a veces, claro, hay más empatía incluso, pero cuando alguien tiene un problema mental, el otro no lo ve, lo ve como todo. Entonces, ¿pero por qué? Lo que dificulta el tema. Claro, lo dificulta bastante y aparte que también estas familias a veces se esconden por vergüenza, por también el estigma social que está en nuestra cultura. Entonces, ahí tratamos de llegar así como a estos lugares que están estas familias bastante ocultas para poder ayudarlas y poder orientarlas un poquito. Claro, es que uno piensa desde los tiempos de la colonia, cuando uno lee algunos de los autores, lo encerraban, lo dejaban ahí, o sea, no existe nomás, simplemente le llevaban pan y ahí quedaba. Bueno, y hasta el día de hoy se ve eso. Acá, bueno, no acá en Linares, pero sí en otras comunas en el sur, que también contactos con otras profesionales del programa nos cuentan. Que también, ellas creen que ya no está, pero todavía está visible de que lo tienen encerrado al final del patio. Cuando uno lee a Alberto Plesgana, el loco estero, por ejemplo, y va leyendo y va la trama y está medio loco, cerramos aquí, no está, no pasa. Y yo creo que eso, uno tiende, no sé, si tiene un problema, una mano, le esconde. Siempre va escondiendo eso porque se supone que la sociedad no puede ver eso. Claro, bien visto. Bueno, el trabajo que se hace acá se basa como en rehabilitación psicosocial y eso es de un enfoque comunitario. Eso quiere decir que se hacen muchos trabajos también con la comunidad cercana. Los usuarios tienen actividades que se realizan en el museo, hay actividades que se realizan en el gimnasio. Van también al, ¿cómo se llama el espacio donde trabajan con adulto mayor? A la UCAM. A la UCAM, ya. Sí, a la UCAM. Tienen actividades en todo espacio. Entonces se busca también un trabajo como de familiarizar a la gente con todo este tema. De sensibilizar, de hacer más conciencia a las personas, como de nuestras diferencias también. Mientras decían, de la UCAM sale, a veces me pasa porque hay tantas siglas y que es que tengo una habilidad pero gigantesca para acordarse de tanto. Uno le dice, esta, la otra, la UCAM, la UCAM. Entonces, yo pienso a veces, precisamente, las personas que, adultos mayores que no tienen incluso la velocidad que tienen los jóvenes para movilizarla, entonces a veces se les enrea. Uno a veces va a estar leyendo el diario y, ah, ¿y esto? Claro, pero hay que tener una agilidad ahí, pero para sabérselas todas. Estamos con siglas. Yo no sé si es mundial o es aquí, no es en esta zona. Imagino que acá solamente. Porque en otros países a veces no ha visto tantas siglas, pero aquí sí que tenemos siglas. Sí. Bueno, pero son cosas y uno las comenta. Claro, bueno, ahí podemos ver algunas fotitos que están mostrando en pantalla. Ah, van ampliando la foto. Cada uno mira distintos monitores, hay que sí que darle nuevo. Bueno, ahí están los chicos de Centro Diurno en clases de Zumba, en el espacio del gimnasio municipal, que nos facilitaron. Ahí están en taller de manualidades también. Ya. También taller de manualidades. Bueno, ahí vamos mostrando distintas escenas, digamos. Sí, ahí están en la biblioteca municipal. Nos prestan la dependencia, están en clases de computación los chicos. Perfecto. Ahí está, entretenidísimo. Las piscinas, claro. Y bueno, y hay hartas actividades. También agradecer también a los bomberos que les hizo un... Les prestó también. Salieron con los chicos a dar vueltas. Ah, claro, a dar una vuelta y eso ya es... Claro, fascinante. Sentirse bombero por un día es fantástico. También con carabineros asistieron hace poco. Ya. Visitaron un museo que tienen y... Sí, el museo es el que está arriba, en el segundo piso de la primera. Bueno, y también contar con el apoyo de algunos diáconos de acá de la región, donde... Bueno, de la comuna, donde se celebran instancias de Semana Santa. Y ahí también se realizó el primer festival de la inclusión, donde los chicos mostraron sus dotes artísticos. ¿Cómo hacer para que la inclusión... Mira, ahí estamos diciendo, saludándonos a nosotros, está bien. No es que sea el 5, el 5. Como somos una fundación que depende del Hogar de Cristo, también participamos en la colecta nacional, que son en agosto. Así que ahí nos unimos todos como fundación. Sí, yo voy a decir que la palabra inclusión es bonito que sea más que un discurso. Hay inclusión, pero en la práctica que sea, que se dé. Porque, por ejemplo, conversábamos con personas que son discapacitados auditivos, o sea, personas sordas. Entonces, claro, ese... Igualdad de oportunidades, pero tiene que ir al doctor, tiene que ir a una oficina y no le entiende. Entonces, le hace, qué sé yo, quiero... No entendemos nada. Sí, es bastante complejo. Y bueno, igual hay una chica con alta disponibilidad que acompaña a veces a los chicos que tienen esa discapacidad auditiva. La Leslie Alvonés. La Leslie, sí. Es profesora de inglés ella, pero tiene una voluntad, digamos, porque para estar ahí, es la velocidad que conversa con los hombres. Sí, bueno, y también nosotros participamos hartos con las demás agrupaciones disponibles acá en la comuna. Esa es la idea, que seamos una ciudad inclusiva. Incluso con Atea, que tiene que ver con el autismo, estuvo hace poco con una marcha, también nos invitaron, hicimos nuestros carteles apoyando también el autismo. Nosotros hemos estado con varios de estos grupos, digamos, asociaciones, agrupaciones, en fin. Porque es bueno que nos conozcan por una ciudad que somos inclusivos. Sí, bueno, y también para promocionar la fundación, contar que se pueden dirigir a nuestras dependencias en Chacabuco 144. 144, por lo tanto, está entre Esperanza y Colocoro. Estamos al medio de dos colegios y ahí estamos ubicados. El Tamaro está ahí. Y el Marcela Paz. El Marcela Paz, perfecto. Sí. Y si alguien, bueno, que no está viendo, que tiene alguna situación de algún tipo de discapacidad entre 18 a 60 años y que estén en situación de vulnerabilidad, pueden ir a consultar a nuestras dependencias por si pueden ingresar a alguno de los dos programas. Y también hacer una invitación que estamos recibiendo voluntarios. ¿Cuántos son las personas que ustedes trabajan? Porque esto requiere hartas cosas. Bueno, los que trabajamos somos... En Centro Diurno, ¿cuántos seremos? Cinco. Cinco. Y en Pafam somos dos. Sí. Sí. El trabajo está súper apoyado por estudiantes en práctica también, que están haciendo sus prácticas profesionales y que están ahí con nosotros apoyándonos en talleres, en actividades. En el día a día nosotros hacemos varios talleres con los usuarios y vamos ahí compartiendo herramientas con ellos, desde capacidades de relación, vínculo, hasta habilidades para la vida diaria, cosas más prácticas y funcionales. Y también, claro, cómo aprender a relacionarse y a vincularse de manera sana con otros también. Claro, cuando uno piensa en esto del Asperger y todo este tipo de enfermedades que a veces no se conocían mucho y que estaban muy aguardadas, pero uno se empieza a pensar, hay gente con estas limitaciones, como alguien pensaba, que ha dado grandes cosas a la humanidad. Claro, porque a lo mejor le cuesta ir a comprar una pieza a la esquina, pero en otras áreas es muy hábil. Sí, pero los Asperger tienen muchas... es algo muy característico de ellos, que tienen a veces muchas áreas de desarrollo como cognitivo impresionantes. Ya, el tipo sabe todo eso. Claro, habilidades sociales muy limitadas, como el contacto con otro, el Asperger o el espectro autista es como un trastorno al yo, a la personalidad. Es difícil entenderse como yo no me entiendo como yo y no entiendo que tú eres tú, hay un problema ahí, pero tiene otras capacidades muy desarrolladas. Ahora, nosotros no trabajamos con Asperger, nosotros trabajamos principalmente con esquizofrenia. Sí, ya. Y el tema de la esquizofrenia es complicado también, si no se trata, se queda así. Claro, tratado anda bien, pero bueno, como todas las cosas, la hipertensión, la diabetes, se le arranca y deja la escoba. Entonces, todo esto hay que controlarlo, si no, cualquier enfermedad arrancada, desbordada, es como un río desbordado, no se puede controlar. Sí, muchos de nuestros acogidos que están en la Fundación, tanto en Centro de Uno como en PAFAM, están bastante descompensados, incluso han tenido una vida normal, han ido al colegio, han sacado cuarto medio, y así van bien con sus remedios, con sus controles. Es bastante bueno que haya también un tratamiento disponible para ellos. Bueno, esa es la idea, que haya tratamiento. Por eso es que queremos ser inclusivos, porque uno cree que es uno, si yo tengo que ir a comprar y me cuesta, pues soy el único de la tierra, ¿no? Y se da cuenta que hay otros y que hay formas de aprender, de socializar. Sí, así. Bueno, igual tenemos bastantes usuarios y que van día a día, uno los ve, de lunes a jueves están en la Fundación de las Dependencias. ¿De lunes a jueves? ¿En qué hora de ellos? De... De nueve a cuatro y media. Hay dos días que están jornadas completas, como podemos llamarlos. Hay unos días que están hasta mediodía. Mediodía, sí. Entonces, y uno los ve a diario, bueno, yo no soy desentruyendo, pero yo siempre los veo a los chiquillos, y es como un ambiente súper grato, súper amigable, el trato de ellos hacia nosotros es bastante bueno también, viceversa, y es bonito verlo ahí a los chiquillos, o que a veces ya llegan hasta cierta edad en los colegios especiales y ya después no tienen nada más que hacer. Entonces... Por ejemplo, uno a veces conversa con un chiquillo y ya no escuchaba a una persona sorda, va a Santiago, le enseñan todo el lenguaje de señas, pero aquí no la entienden. Se entiende con otros pares en otras partes, pero si tiene que ir a comprar pan, el tipo no entiende. Entonces, es una frustración, por eso siempre es un desafío, aprender un poco más lo básico, por lo menos. Sí, bueno, y es algo que también le está impulsando bastante a la Lesslie, ahí como haciendo cursos, para que todos podamos aprender. Claro, como tienen ideas, a Lesslie yo no estaba enseñando ayer a que conversamos con ella, yo quiero, entonces uno va aprendiendo, o por lo menos al otro le entiende, le entiende la lógica. Claro. Bueno, oye, os quiero felicitarles por el esfuerzo que hacen todos los días. Gracias. Sí, deseo darle un abrazo a cada uno para que sigan en esto adelante, sin desmayar. Casi digo una tontera, cuente cabu-cabu, sin bajar los brazos. Bueno, que les vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien.